Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre el ratón inalámbrico ergonómico Leole, bienvenidos. Diseño ergonómico cómodo. Diseñamos este mouse ergonómico, después de miles de muestras de datos de la palma. El mouse silencioso con un diseño clásico con acabado antihuellas ofrece a su mano el máximo apoyo y comodidad y tiene un arco aerodinámico y un apoyo para el pulgar para ayudar a reducir el estrés. Las fosas laterales ayudan a reducir el deslizamiento y cansancio de la mano después de mucho tiempo de trabajo. Compatibilidad amplia con tipo C. El ratón inalámbrico es compatible con Windows 7, 8, 10, XP, Vista, Linux, ME, etc. Se adapta a computadoras de escritorio, portátiles, PC, MacBook y otros dispositivos. Ofrecemos un adaptador tipo C, especialmente diseñado para dispositivos que tienen puertos tipo C. Nota, el receptor USB se almacena en la parte posterior del mouse y el tipo C está en el paquete. Transferencia de datos inalámbrica de 2.4G. El mouse inalámbrico con tecnología UltraFast 2.4G de transmisión bidireccional inalámbrica, más segura y precisa. La distancia de transmisión puede alcanzar hasta 10 metros. Simplemente conecte el receptor USB nano en el puerto USB de su computadora, no requiere driver adicional y estará listo para disfrutar de la comodidad. El receptor nano se puede almacenar en la parte posterior del ratón cuando no esté en uso. DPI ajustable de 3 niveles y clic silencioso. El ratón inalámbrico cuenta con 3 DPI, 1000, 1200, 1600, ajustable para un seguimiento suave y preciso en una variedad de superficies. De acuerdo con sus actividades, puede cambiar el DPI libremente, puede reaccionar y funcionar en un milisegundo. El botón silencioso reduce el 90% de los ruidos, te ayuda a concentrarte en tu trabajo, estudiar sin molestar a otros además. Ahorre vida útil de la batería. Hasta 30 meses de vida útil de la batería, no necesita preocuparse por cambiar las baterías con frecuencia. La duración de la batería puede variar en función de las condiciones de uso y del ordenador. Este mouse óptico de computadora estará en modo de suspensión a los pocos minutos de inactividad. Presione cualquier botón para despertarlo. El ratón se apagará cuando el PC está apagado o el receptor está desconectado. Nota, funciona con dos pilas AA, no incluidas. Prueba de 5 millones de clics. El mouse Bluetooth para múltiples dispositivos de Bojet superó la prueba de pulsaciones de tecla 5 millones veces para garantizar un uso estable a largo plazo. Diseño ergonómico. Diseñado con agarres contorneados y apariencia aerodinámica. Rueda de desplazamiento de goma antideslizante instalada, para un control de precisión. Modo de reposo automático. El mouse ingresará automáticamente al modo de suspensión dentro de los 10 minutos de inactividad para ahorrar energía y extender la vida útil de la batería. Puedes consultar más detalles y precio del producto en la descripción. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos.